Dime que esta vez no te vas a borrar Ok, creo que está jalando bien Voy a poner una gorra Es coquita Mira que putas ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video De mi... Esta saga de videos que me gusta llamarle Videos de mierda Hace varios meses subí un video sobre que me estaba quedando sordo Y no es como tal que me esté quedando sordo Ey, si no has visto ese video Creo que aquí sale Aquí o aquí la neta no sé No sé Creo que es acá Acá, suscríbete Te va a salir el video Guáchalo Tengo una condición Algunos le llaman tinitus Algunos le llaman acúfeno O algo así El diagnóstico es acúfeno Que es lo mismo que tinitus ¿Qué es esto llamado tinitus? Bueno, es cuando escuchas un zumbido Algunas personas escuchan un zumbido Otros escuchan otros tipos de ruidos Por lapsos de tiempo en algunos casos Y en algunos casos permanente Mi caso en específico es permanente Lastimosamente ¿Cómo se da esto? Bueno, puede ser por diferentes razones La más común es porque ha sido expuesto a ruidos muy fuertes Hay muchas personas que llegan de la guerra Que por las explosiones Por temas de las explosiones Llegan a tener daños en sus nervios auditivos Y eso es lo que me pasó a mí Por una noche completamente estúpida Que la cambiaría completamente Sufrí un daño en el nervio auditivo izquierdo Y ahora mi cerebro interpreta ese daño Como un zumbido permanente Escucho un 24-7 Al inicio fue algo muy triste Lloré, lloré mucho Pero después te terminas acostumbrando a él Y en los momentos en los que te concentras mucho Olvidas completamente que existe Yo por mi parte solamente lo escucho ahora Si me concentro un poquito en él Ahorita mismo lo estoy escuchando Porque pues me estoy concentrando en él Hay un vergo de calor Perdónenme si esto no es un poco lo que los tengo acostumbrados Usualmente me la paso insultando Diciendo estupideces Y estoy un poquito más serio ¿Por qué hago este video? Bueno, muchas personas me han preguntado En mis streams Las veces que he hecho streams Que han sido un poquito pocas Y ahora me gustaría ser un poquito más ¿Cómo vas en ese asunto de tus oídos? Y pues ya voy mejor O sea, les digo No me estoy quedando sordo Sí tuve un pequeño daño Y tal vez un poco de pérdida del oído Pero no fue algo Tan grave El problema principal fue ese ruido Nada más para alargar el video Y veas que es algo un poquito más común De lo normal Y que muchas personas ya viven con esto Y yo estoy pasando por lo mismo Desde hace ya un par de años Algunos famosos que padecen de esto Son Robert Redford Barbra Streisand Phil Collins Bob Dylan Hal Breyer Gerald Walter Algunos músicos también Como Luis Miguel Noel Gallater Eric Clapton O Chris Martin Son personas que padecen tinnitus Y pues ya amigos Eso sería todo Tengan cuidado con sus oídos Cuídenlos Yo cambiaría completamente Esa noche si pudiese Y ahora este video Nada más para que no me anden preguntando Bayo ¿Cómo van tus oídos? Que mucha gente me lo anda preguntando Para que ahora me estén preguntando Bayo ¿Cómo te sientes? De tus oídos Estoy mejor Si perdí un poquito de audición Si están al lado de una bocina Y el cantante empieza a escucharse raro Quítense O sea yo estaba O sea yo estaba aquí Y la bocina estaba como por acá Fue una estupidez tremenda Debería haberme quitado Super antes Güey Bueno no mentira La bocina estaba como por acá O sea Hace cuenta que yo estoy acá Acá Y la bocina estaba Aquí en la esquina Güey Tal vez un poquito más Pero estaba muy fuerte Si Osuna empieza a escucharse distorsionado Amigo Es mala señal Quítate de allá Eso es todo amigos Espero que les haya gustado este video Ya no estén preocupados Como tres que están preocupados Por esa situación Cuiden de su salud Cuiden de sus oídos Es importante De todo en general De su vista Mamones Si pueden Si pueden invertir en ustedes No sé Unos lentes de esos de mierda Que son naranjas Para reflectar la luz UV Háganlo Y si no Pues tengan cuidado Especialmente con los oídos Son muy delicados Porque Por cualquier cosa Te quedas sordo Hoy en día Te lo digo por experiencia Nos vemos ¡Quién era su madre! ¡A la verga!